Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo especial de Zona Historia. En este caso estamos en el barrio del Pópulo, en las ruinas de lo que fue el Teatro Romano de Gades. Vamos a celebrar un aniversario muy especial, 40 años del hallazgo de este monumento. Si quieren saber todo lo que ocurrió en él, cómo se descubrió las diferentes etapas de excavación y todos los datos anecdóticos que podamos sacar en hora y media, quédense con nosotros en el teatro más antiguo de toda Hispania. Gracias por ver el video. Pues como les decía, estamos aquí en un programa especial, evidentemente. Encima lo que es la media cávea del Teatro Romano de Gades. Y para hablar de todos ellos, bueno, pues hemos traído a unos invitados muy especiales. Podrían haber venido muchos más, pero debido a lo que saben ustedes, las medidas del COVID, pues estamos un poco limitados. Pero aún así traigo yo creo que lo esencial. A mi derecha tenemos a Paco Blanco, que fuiste arqueólogo unos cuantos añitos, ¿no Paco de aquí? Aquí estuve empezando como en otras muchas obras, me tocó lo bueno, ahora están las cosas en horas bajas, pero bueno, estaba ahí en el momento e hice lo que pude, como alumno, claro. Claro, Paco estuvo, ya lo verán, lo verán en 1980 y durante largo tiempo excavando en el teatro. A mi derecha también tengo a Paco Larcón, actual director del Centro de Interpretación y del Teatro Romano, podríamos ser así. También te tocó excavar aquí, ¿no? Y sigues excavando, ¿no? Yo empecé a colaborar en los años 80, bueno, en los años 80 no, en el 82, que fue cuando empecé en la facultad y empecé a colaborar con Ramón Corzo también. Luego con Ramón Corzo también estuve trabajando en el teatro de Itálica durante bastante años y ya a partir del 2005 me hice cargo del Teatro Romano de Cádiz y de su centro de interpretación. Bueno, pues 15 años. 15 años, 15 años ya, ¿eh? Y también tenemos, a mi izquierda, profesor mío que fue, Darío Bernal, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cádiz y también arqueólogo, bueno, no excavaste aquí o no lo sé, bueno, pero sí te hiciste cargo de lo que la UCA, ¿no? Se hizo cargo de lo que es el monumento en sí, ¿no? Sí, a mí me tocó, no en esa fase inicial, sino en la última fase, las excavaciones de hace ya unos cuantos años, cuando con motivo del Bicentenario de la Constitución, pues se decidió un poco revitalizar el monumento. Con lo cual, pues yo creo que como todos los que estamos aquí, el teatro de Balbo, pues forma parte de nuestra vida y un poco también de nuestros corazones, ¿no? Pues sí, es algo que está muy dentro de nosotros. Y tenemos un foráneo aquí que nos viene de la capital de la Bética, nos viene desde Córdoba, pero sin embargo yo creo que es una de las personas que actualmente mejor conoce este pedazo del pueblo, que es Juan de Dios Borrego, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Te has pegado tu caminito, ¿no? Y desde Córdoba hasta aquí. Sí, pero es poco rato. Digo que tú desde, incluso estudiaste, hiciste la tesis, ¿no? A través de este teatro. Claro, el teatro fue el motivo de la tesis doctoral. Empezamos casi en 2007, se leyó en 2013 y después, gracias a la tesis, pues hemos excavado en el teatro. También he colaborado con el profesor Darío Bernal y también con Francisco de Alcón en todo lo que se ha hecho estos últimos años en el teatro. Bueno, yo digo que faltarían más personas, aparte de los cuatro invitados que tengo aquí, que ya tenemos como para siete horas o ocho de hablar, aunque no vamos a hacer tanto. Faltaría, por supuesto, Francisco Simón Olano, el rubio, arqueólogo Ramón Corzo, que de alguna manera va a estar presente en nuestro programa, y otros tantos más, evidentemente, que han estudiado, no solo excavado el teatro, sino que luego en laboratorio, incluso yendo a visitar otros lugares, han ayudado a construir la historia de este pedazo de, bueno, pues de la capital gaditana. Y es que en el año 1980 sucedieron cosas maravillosas, en lo que se refiere a arqueología gaditana. Aparece la cabeza de Trajano, luego el cuerpo, aparece hace un mes, si estuviéramos en 1980, hace un mes hubiera aparecido el sarcófago femenino antropoide, que está dando que hablar todavía, 40 años después, así que del teatro esperemos que también dé mucho que hablar. Y de repente, el 25 de octubre, Paco, y me dirijo a ti, el 25 de octubre, vosotros andabais por aquí cerca, ¿no?, de 1980. Efectivamente, las colaboraciones que en aquel entonces se hacían en el teatro, perdón, en el museo, que era quien dirigía todo el panorama arqueológico de Cádiz, a través de la figura de Ramón Corzo, siendo alumno, pues evidentemente cualquier movilización, pues nos llevaba a donde hiciera falta. Como has dicho, el sarcófago me tocó también a mí, y posteriormente, al poco tiempo, pues había que estar en el teatro, como tantas otras cosas, la draga, en fin. El caso es que estuvimos haciendo, nos llamaron para hacer una serie de visitas, y ya nos accedieron, porque había un orificio que parecía que por él se podía acceder. Te voy a parar ahí, te voy a parar ahí, porque ya es que nos va a descubrir el pastel. Vamos a ver un vídeo que hemos preparado de qué es lo que sabíamos del teatro antes de 1980, porque ahora nos parece muy evidente, vemos el mapa de lo que es el barrio del Pópolo y se ve la curva que formaba el castillo, muy evidente todo, incluso el nombre del castillo. Pero hasta 1980 no teníamos ni idea, ¿no?, nada, ni una pista. Incluso yo he leído que se... por el Monturrio, perdón, por Capuchinos, creo que se encontraba. Pero bueno, vamos a ver el vídeo que hemos preparado de todo lo que se sabía sobre el teatro Mbalbí. Antes de 1980, poco o nada se sabía sobre aquel teatro que debiera tener una ciudad tan importante como Gades. Si revisamos el pasado arqueológico del lugar hasta ese momento, todo lo que aparece es necrópolis. La cuestión era que en comparativa con otras ciudades, no aparecían los grandes edificios que se suponían a un lugar tan relevante en el pasado. Pero si hablamos de los textos, ahí cambia el asunto. Pues existen algunos indicios que señalan que ya en el año 44 a.C. se habían representado en Gades obras de teatro como Íter, una autobiografía de Lucio Cornelio Balbo, el menor. También se habla del teatro en las cartas a familiares de Cicerón, en el 43 a.C. En ellas, Asinio Polión afirma que, en los juegos organizados por Balbo en Gades, había en el teatro 14 filas de asintos reservadas a los caballeros y recrimina la gestión de Balbo, mencionando acontecimientos que protagonizan el teatro de Gades. Durante los juegos que celebró en Gades, a un cómico llamado Eremio Galo, el último día de las fiestas, le regaló el anillo de oro de los caballeros y lo hizo sentar en las 14 gradas, pues todas estas filas habían sido reservadas al orden ecuestre. En el anfiteatro lanzó a las fieras a ciudadanos romanos, entre ellos a un corredor de subastas, muy conocido en Hispalis, sin otra razón que la de ser feo. Con semejante monstruo he tenido que tratar, así dijo. Más adelante, en época medieval, nos encontramos en una crónica anónima de la Al-Ándalus, que en Cádiz existió un castillo llamado de Albalab, es decir, el castillo del teatro. En época moderna, comienzan a darse muchas noticias y leyendas que nos hablan de pasadizos y construcción romana por el lugar, pero sin aportar ningún dato más. Y ya en 1960, el descubridor del tesoro del carambolo, el profesor Juan de Pata Carriazo, buscando los restos fenicios, excavó en el lugar. Sin embargo, no llegó a sobrepasar los niveles medievales, y el edificio romano permaneció oculto hasta el 25 de octubre de 1980. Bueno, hemos visto el vídeo donde nos dan muchos datos que hoy día, como yo decía, parece muy fácil. Nos hablan, en unas cartas de Cicerón, a Signo Polión, a Cicerón, creo que es el que le escribe, de que Balbo está construyendo, ¿no? Habla de una construcción, luego hemos visto Carriazo, el descubridor del tesoro del carambolo, como en 1960, ya está, parece que está muy cerca también, escapa por aquí, toca los niveles, pero nada. O sea, hubiéramos tenido el teatro ya, este programa sería el 60 aniversario, pero nada, no lo toca, será hasta 1980. Nadie había, no había ni un teórico que hubiera asentado el teatro en esta zona, ¿no? ¿Juan de Dios? No, realmente no. Se tenía constancia de su existencia a través de las fuentes, pero creo que fue el propio Ramón Corzo en un artículo que publicó meses antes de su descubrimiento que lo sitúa en el convento en el huerto de Capuchino, pero después, por fortuna, pues apareció en esta zona. Estupendo. Bueno, y también se habla de que quizás en estas cartas a Signo Polión no esté hablando de un teatro de piedra, sino es posible que sea un teatro de madera, digo por las fechas, ¿no? Sí, por las fechas a Signo Polión. En principio se atribuyó que no teníamos una cronología precisa de la construcción del teatro y se fechó el teatro precisamente por la cronología de esa correspondencia. ¿En el 60, no? ¿Antes de Cristo o por ahí? El 40 y algo antes del Cristo. Y ya después las excavaciones arqueológicas llegaron a localizar niveles romanos, niveles constructivos que permitían establecer una fecha precisa de construcción del teatro y se ha podido comprobar que no es la misma fecha que la de las cartas, sino que el teatro es más moderno. O sea, que habría otro teatro, pero no existo. Posiblemente un teatro previo que su estructura fuera de madera. Y nos hablan, Darío, yo reparto aquí preguntas, de las 14 filas. Nos hablan de que Valvo tiene reservado las 14 filas, creo que por ley, ¿no? Había una reserva para estos equites millonarios que podríamos traducir hoy, que había que tener pelas para ser equites, pero claro, sigue hablando de ese teatro. ¿También lo transportarían a un teatro de piedra? ¿Esa norma se ve en todos lados? Bueno, vosotros sabéis que en la antigüedad romana todo estaba tremendamente normalizado. Entonces, independientemente de la fecha precisa, lo importante es que todos esos datos denotan que la época de los Cornelios Valvo fue una época tremendamente importante para la ciudad de Gades y el teatro de Valvo es uno de los ejemplos más claros en las fuentes documentales y en las propias, digamos, estructuras arqueológicas de la importancia que tuvo esta ciudad en ese momento. Una importancia que, como bien decía, hasta que se descubre el teatro en los años 80, pues no se podía visualizar, no se veía en ningún sitio. Que parecía que aquí no estaba ni Gades ni Gadir, ¿no? Así es. Solo había tumbas, ¿no? Solo había tumbas. Y una pregunta, Paco, así para equilibrar la cosa. Lo de Erenio Galo, entonces esto de que le da el anillo de oro, ¿sucedería aquí? ¿O sucedió en el de madera? Porque ya a mí me desiluciona un poquito. Exactamente aparece recogido, que se le da un anillo a este cómico. Es cómico, ¿no? Es cómico, ¿no? Que, bueno, un poco como otros casos que había significado, que él había hecho una obra de teatro. Hay que tener en cuenta también que este teatro sirvió mucho a Balbo como catapulta política. Aquí hacía una serie de debate en torno a la política que se seguía en aquel entonces. Entonces, pues evidentemente aquí debieron de ocurrir muchas cosas curiosas y evidentemente, pues eso, aunque hay constancia, también hay que ponerle un poco también en tela de juicio si realmente llegaron a ocurrir. Claro, porque ponerle un anillo de oro que significaba que pertenecía a ese grupo de élite. Hombre, lo hizo Caballero también. Claro, era una ofensa, ¿no? Sí, era un poco, él también aquí a uno que era muy feo lo mató, lo quemó, creo recordar. Creo que, en fin, aquí se cuentan muchas cosas que ocurrió en este teatro que evidentemente eso también hay que tener un poco en cuenta si ocurrió o no. Estas cosas hay que ponerlas un poco en cuarentena, ¿no? Hay que saber lo que se dice, ¿no? Claro, hay cosas que, evidentemente, el único teatro que tiene una documentación. Claro, y nada menos que con Cicerón, ¿eh? Exacto. Entonces, pues claro, estas cosas también hay que intentar ver si son reales o no, claro. Muy bien, para conocer un poquito más, porque vamos a hablar de partes del teatro que no todo el mundo tenemos por qué conocer, que es un balteus o la escena o la orquestra, que nos podemos equivocar con la traducción. Te vamos a pedir, Paco, que pases al set que tenemos preparado para, en unos minutitos, les vamos a explicar a ustedes más o menos de qué parte se compone un teatro, que quizás la cadea, la grada, sea lo más fácil, pero cuando ya nos dirigimos a la parte de la escena sea un poquito más complicado, ¿no? Por esto de los nombres en latín. Así que vamos a ir poniendo las imágenes para que cuando ya luego hablemos del teatro en profundidad, pues tengamos un poquito de conocimiento. Paco, en esta imagen en general... Exactamente, esto es una visión, una reconstrucción acionométrica de cómo pudo haber sido el teatro de Cade y en el que aparecen reconstruidas tanto las partes que conocemos como las que aún conocemos muy precariamente o prácticamente desconocemos. Lo que se diferencia muy claramente es que hay dos partes individualizadas, una parte que es la parte dedicada al público, la parte de la grada y otra parte que es la parte del escenario. Son las dos partes que conforman el teatro romano. No son dos partes, es un mismo edificio porque están unidos. La diferencia entre el teatro griego y el teatro romano es que esas dos partes en el teatro griego están separadas, son diferenciadas y en el teatro romano, aunque arquitectónicamente son diferentes, pero están completamente unidas, es toda una unidad. En la parte del graderío hay como tres sesiones, tres segmentos que están dedicados, que en cierta manera simbolizan lo que es la posición jerárquica de la sociedad romana. El público se sienta en las gradas en función del ordo al que pertenecen. Hay una parte inferior, que es la imacábea, donde hablan, son estas 14 gradas de las que hemos estado hablando, las que se sientan los equites. Hay otra parte intermedia, que es la media cavea, donde se sienta el pueblo libre. Y hay una parte superior, con también algunas gradas y un pórtico, la parte superior del teatro, que es donde se sientan las mujeres y los esclavos. Claro, cuando me hablas de la media cavea, ¿también había mujeres en la media o solo hombres y ciudadanos? Eso dependiendo del momento, exactamente, de la época, había más permeabilidad o menos permeabilidad. En principio no debía mezclarse. Hay gente, digamos, que trabaja en el teatro para que eso no ocurra, para diferenciar y que cada uno se siente en el sitio que le corresponde. Incluso hay una legislación que sanciona a la persona que ocupa un lugar que no le corresponde. Debajo de todas estas gradas hay tres gradas pequeñitas, en la parte inferior, que se corresponde con la proedía, que son tres gradas de muy pequeño tamaño, en lo que se colocan unos asientos de madera. Son estas tres pequeñas gradas aquí. Se colocan unos asientos de madera y ahí se sientan los magistrados de la ciudad, la gente que pertenece al orden sacerdotal, e incluso durante un tiempo, cuando hay extranjeros que visitan la ciudad, también se le coloca en esa parte de ahí. Son asientos reservados. Y luego la parte donde se desarrolla verdaderamente el programa arquitectónico del teatro, que es en el frente escénico, con dos o tres pisos, con sus órdenes de columna, su entarimado de madera, donde se llevaba a cabo la representación por parte de los actores. Esas son las partes básicas del teatro romano. Este teatro tiene como característica que tiene esa galería anular de distribución de la gente que va a ocupar esas 14 primeras gradas. Hay dos accesos desde el exterior que conducen a esa galería anular y recorriendo esa galería anular, a través de cuatro vomitorios, cuatro pequeñas salidas hacia el graderío, los ecuites pueden ir ocupando cada uno el lugar que le corresponde. Bueno, aquí aparece marcado en rojo lo que es la zona del aditus. Es lo último que apareció. Exactamente, es lo último que hemos encontrado vestigios y bueno, era un acceso paralelo al de la galería anular, pero que estaba diferenciado y segregado y que conducía simplemente a la zona de la orquestra y a la zona de la imacabea. O sea, por ahí entrarían los valvos, ¿no? De la proedia, la zona de la proedia. Exactamente. Separando normalmente a uno de un gordo de otro hay una especie de balaustrada de mármol hechas con piezas de mármol que es lo que llamamos el valteus de cuyas piezas, bueno, pues tenemos una aquí en el centro de interpretación que es una de las piezas exactamente más significativas, ¿no? Bueno, es la única pieza original que tengo ahora mismo en el centro de interpretación, ¿no? Sí, es la famosa que pone lo de Balbo Ladrón. Bueno, vamos a dejarlo ahí que luego hablaremos de ello. Pero claro, una parte desconocida, Paco, y que a mí me afecta porque he vivido encima durante muchos años es la posescena, ¿no? La parte de atrás. Claro. Que en Mérida sí la podemos ver, aquí está el barrio. Aquí tenemos ya algunos indicios de la existencia de un pórtico. Se han excavado restos de la cimentación de esa columnata del pórtico Poscaenan y también se han encontrado incluso algunas de las basas de las columnas reutilizadas en construcciones de época islámica, ¿no? No sabemos la extensión, se supone que, bueno, que es el doble, ¿no?, de lo que tenemos el teatro y la escena, pero bueno, no tenemos delimitado completamente, son unos cuantos indicios solo los que hemos encontrado. Bueno, pero seguramente algo habría. Esta parte de atrás, bueno, camerinos, servicios del teatro, ¿no? Bueno, en el edificio escénico están los servicios del teatro y luego en los laterales hay dos partes que sobresalen un poco, que se le denomina Basílica, Parasquenia, tiene distintos nombres y distintas funciones. Pueden ser áreas de recesión, de distribución, equipamientos propios del teatro, pueden tener distintas funciones, ¿no?, y distintas formas. Pues muchas gracias, nos ha aclarado, lo tenemos más clarito ahora las partes de teatro, bueno, vosotros las sabéis de memoria, a mí me ha quedado muy claro para que sigamos hablando del teatro, porque vamos a llegar a, claro, lo que había encima. Yo lo recuerdo de pequeño, lo recuerdo a la plazoleta que había aquí, pero sobre todo donde nosotros, el set que tenemos ahora, era el famoso vigorito, Talleres Manzano, muy recordado en Cádiz, hay muchas fotos de cuando construyeron una de las grandes embarcaciones que se bajó por la calle San Juan de Dios. Vamos viendo, vamos viendo imágenes, sobre todo el campo del sur, ¿no? Esta zona, que bueno, es una zona industrial dentro de lo que sería el casco antiguo, ¿no? Además, vigorito dentro guardaba una sorpresa, ¿no, Paco? Bueno, el vigorito son estos muros que tenemos aquí exentos ahora mismo, que se han conservado porque pueden tener cierta vinculación con lo que era la cimentación de la parte de la fachada exterior del teatro. Sí, bueno, hay muchas leyendas sobre si fue un incendio en vigorito el que produjo el descubrimiento del teatro, hay mucha... Eso no lo había escuchado. Sí, sí, pues una cosa que se escucha aquí muy frecuentemente por los guías y por tal, y que fue a raíz de un incendio cuando se descubrió el teatro, ¿no? Pero no, no tiene nada que ver. Se desmiente, se desmiente, ¿no, Paco? Tú estabas por aquí, ¿no? Sí, pero yo no... La verdad es que eso no lo he escuchado yo nunca, sinceramente, que no. Porque, claro, esta parte que vemos fuera era utilizada en los talleres como parte del taller, ¿no? Como almacén. Eso eran almacenes y pañoles de la fundición, ¿eh? Y ahí tenían, bueno, pues guardados en su momento, pues muchos útiles propios de las labores que ellos realizaban. Y, bueno, la parte que nosotros estábamos sentados era una calle que estaba fosilizada y que vigorito, bueno, pues había ocupado en cierta manera de una reja que daba la calle San Juan de Dios, que ponía vigorito en la parte de arriba, no sé si la recordaréis. Sí, yo vivía en el colegio de enfrente. Y justo aquí detrás lo que teníamos era el patio del colegio de Santa Cruz, justo por donde va esta cuerda última que tenemos aquí, era el patio del colegio de Santa Cruz. Por cierto, que muchas de las imágenes que estamos viendo son de Kiki, fotógrafo que está dejando un testimonio de la historia de Cádiz alucinante, años 80, 90. Vemos el taller por dentro, como era, ¿no? Con muchos chiquillos veníamos a pedir un poco de la raspadura de metal para jugar con los imanes, todos los que estábamos aquí en el cole y veíamos la reja esta que tú nos hablabas de vigorito y el camión rojo, famoso camión rojo de vigorito, que alguna aventura hemos corrido con ella. Y yo recuerdo, esto hablo yo de testimonio, ya tiene uno de una edad, la plazoleta del Monturrio, que era de cantos rodados como Santa Cruz. Y, Juande, yo sé que tú eres igual de joven que yo, pero ha seguido todas las edades de la excavación. Todo esto va a ser comprado poco a poco, ¿no? Por los primeros ministerios, luego Junte de Andalucía, ¿no? Sí, realmente esto comenzó siendo un estudio de la alcazada medieval, el castillo de la villa, y a través del ministerio se programó toda una serie de expropiaciones para investigar el castillo. El hallazgo del teatro fue fortuito, y eso cambió un poco el panorama de lo que se pretendía hacer. En principio expropiaron una finca cercana al castillo, no el castillo propiamente dicho, que se sabía que estaba debajo de la guardería municipal, y plantearon hacer una excavación en el solar para ver el contexto arqueológico que se podía encontrar. Y en esas indagaciones fue cuando entraron en solares que estaban contiguos y donde encontraron el acceso a la galería del teatro. Todo eso, el descubrimiento del teatro, finalmente modificó la idea inicial de excavar la alcazada. Claro, se fue ampliando todo, ampliando y ampliando, ¿no, Paco? Durante unos cuantos añitos, ¿no? ¿No se fue...? ¿Pero estos pisos, estos bloques ya estaban vacíos o se fue trasladando a...? No, al principio, incluso con las fincas que había aquí en la calle Silencio, se empezó a intervenir un sector de lo que era el galaderío, muy pequeñito, que precisamente, creo recordar, aparecieron unos huecos que en ese momento, y yo creo que aún permanece la idea, era para colocar los velámenes, los toldos, exactamente, y aparecían en la misma, la huella, en la misma cimentación de la grada. Yo no sé realmente si eran para los velámenes, no lo sé. El caso es que apareció uno y otro bastante deteriorado. Entonces, evidentemente, al principio, hasta que no se expropiaron ya, mucho más adelante, porque estamos hablando ya, yo creo recordar los años 90, yo estaba en la escuela-taller, que hice también algunas intervenciones en la escuela-taller, en el patio Mudéjar, casa de los Terminelli, contaduría, yo todo eso lo tengo registrado, y todo apuntaba al teatro. Es decir, yo ahí encontré grada, muy deteriorado por pavimentaciones del siglo XVII y XVIII, y evidentemente yo recuerdo los derribos ya en el año 90. Todavía. Que estuvo Miguel Ángel Sainz, quiero recordar, el que estuvo encargado de esa fase de derribo, ¿no? De hecho, tengo yo alguna foto que se está derribando, y estoy hablando del año 90, es decir, estamos hablando 10 años después del descubrimiento. Y poco a poco ya se fue avanzando el tema, evidentemente aparecían muchos restos superpuestos y reaprovechados sobre la grada, gran parte de ellas con mucho deterioro, y a su vez, para evacuar toda esta tierra, pudimos localizar algunas galerías modernas que daban a la galería principal, que fue la que nos facilitó la evacuación de tierra y sacar todo lo que pudimos. Pues Paco, vamos a, bueno, un quinto invitado que no está aquí, que es Ramón Corzo, que por diferentes razones no ha podido acudir, aunque él nos mostró su intención, pero sin embargo vamos a utilizar la tecnología, y él nos ha dejado un pequeño documento en que nos explica, Paco, su versión, según lo que recuerda, de lo que ocurrió el día 25 de octubre de 1980 y su teoría más o menos de lo que es lo que se encontró, ¿no? Así que vamos a ver a Ramón Corzo. La identificación del Teatro Romano de Cádiz se produjo dentro de un proceso en el que se nos había solicitado por parte del Ministerio de Cultura entonces que confirmáramos los restos que podían existir aún de la Alcazaba de Cádiz. Se había hecho un proyecto de declaración de utilidad pública y de expropiación de una parte del barrio del Pópulo para rescatar la antigua Alcazaba y el castillo de la villa y se trataba de encontrar una confirmación arqueológica. El caso es que estuvimos excavando, localizamos una galería a través de un pozo en una casa ya derribada de la calle Silencio y cuando nos trajeron los espeleólogos el plano que se había hecho de esa galería que estaba soterrada por completo, pues pudimos comprobar que tenía una traza semicircular que encajaba perfectamente con el trazado de muchas de las medianeras y de los muros de las casas del barrio del Pópulo y que permitían apreciar la estructura de lo que era con toda seguridad un teatro romano. Esa fue la primera confirmación de que nos encontramos ante un monumento de la nueva ciudad de Cádiz, de la colonia de Cádiz, creada por los Valvos, por Valvo el Mayor y Valvo el Menor, en la que debieron existir monumentos muy importantes realizados precisamente por los Valvos, al modo en el que sus amigos y compañeros de todo ese periodo histórico en aquel momento, Julio César y sobre todo Pompeyo, habían llevado a cabo en Roma. El Teatro de Cádiz tiene además la singularidad de que se debe evidentemente a la iniciativa constructiva de Valvo el Mayor y Valvo el Mayor fue un personaje que alcanzó su mayor relieve político cuando fue adoptado por Teófanes de Mitilene, un gobernante de la isla de Lesbos, donde se encontraba la ciudad de Mitilene, que era uno de los grandes amigos de Pompeyo, a quien Pompeyo había visitado Mitilene y donde Pompeyo se había quedado verdaderamente maravillado del teatro de aquella ciudad que había mandado que se midiera, se hiciera un modelo para reproducirlo en Roma. Valvo acompañaba a Pompeyo en todos esos viajes y fue precisamente el que fue recibido en adopción por Teófanes de Mitilene y el que heredó al propio Teófanes de Mitilene, lo que indica ya la importancia de la relación entre todos estos personajes. Pues bien, el Teatro de Cádiz, el Teatro de la Ciudad, creada por Valvo el Mayor, al otro lado de la isla en la que se encontraba la ciudad fenicia, responde precisamente a un trazado de carácter helenístico, un trazado que coincide muy bien con lo que era el trazado de estos teatros de las ciudades helenísticas de las islas del Egeo y que, por tanto, avalan precisamente el que ese teatro de Gades, es el primer teatro romano construido en la península ibérica, es no sólo un gran edificio por sus dimensiones, el mayor hasta ahora de los que conocemos en la península ibérica, sino que es también el más antiguo y el que responde con mejor precisión a las normas y a las características que se buscaban en cuanto al sonido, en cuanto a la distribución y el trazado del graderío y de las escaleras que tuvieron los teatros antiguos. Bueno, desde aquí agradecer al profesor Ramón Corzo, catedrático de la Universidad de Sevilla, que nos haya mandado este vídeo, explicándonos un poco cómo aquel día mandasteis unos espeleólogos. Yo quería que os habíais metido vosotros, Paco, pero no, también, ¿no? Sí, 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 yo recuerdo al principio que cuando accedimos a través de contaduría, creo que fue, en la galería, un orificio que está tapado, se ve precisamente, pues accedimos y rastreamos a Gatas por toda la colmatación de sedimento que había acumulado durante tantísimo tiempo. Es decir, que al principio daba un poco, imponía el acceder a la galería de tal forma, con tantísimo relleno, porque no había ventilación y no sabíamos que no iba a encontrar. Estamos viendo, Paco, imágenes de esos momentos, de esos, de este vídeo es del año 83, que además te agradezco que no lo hayas pasado, todavía hay muchos edificios en pie, habrá como unas diez escalones, ya sea fijado en el mismo, y ese, ¿no?, es una de las entradas. Ahora veremos a Ramón Corzo, tenemos también el sonido ambiente de ese momento, vemos cómo era, bueno, toda esta zona, ¿no?, del Monturrio. Este sonido que escuchan es del momento, ¿eh?, en 1983. Se escucha la guardería perfectamente. ¿Y ese, Paco? Esa es una trampilla de acceso, ¿eh?, a través del mismo graderío, que daba acceso a uno de los vomitorios, que además estaba cegado en época moderna y había algunos restos, creo recordar, de vasijas y tal que habían depositado sobre una capa de cal. Cuando se desmontó, pudimos colocar una escalera y la ubicamos en lo que era ya la galería anular, que es la que hoy día conocemos. Bueno, es alucinante y desde aquí te agradecemos. ¿Estas las mismas imágenes las grabaste tú? Estas imágenes no, esto se hizo en el museo en aquel entonces había una persona que se dedicaba a hacer vídeo. Tal Chano y Teresa era la mujer, que también era del gabinete pedagógico de aquel entonces, y entonces él se dedicaba a hacer vídeo y grababa, hizo varios, con Baelo Claudia, Azdrúbal. Lo que pasa es que yo luego esto lo pasé a VHS, luego lo recuperé porque estaban bastante deteriorados. Esto es otra pieza arqueológica en el vídeo que nos pasa, porque la verdad que es muy emocionante, Darío. A ti te cogían Ceuta, ¿no? Esta época, ¿no? Sí, esto es una cosa maravillosa porque, mira, los monumentos antiguos e importantes, como es el caso, tienen una gran historia. Y en el fondo, la historia de la ciudad de Cádiz está fosilizada en el propio teatro, como se ve en el propio vídeo y como se está comentando, ¿no? Capas. Y por eso, cuando ellos bajaron en el año 80 a la galería, la galería, como la mayor parte de construcciones romanas en ciudades históricas, han sido reaprovechadas como sumideros de las casas, en época medieval, en época moderna y en época contemporánea, ¿no? De manera que es muy interesante ver todas estas imágenes y recordar cómo el Teatro Romano de Cádiz es el espejo de la ciudad, que eso también es una cosa a no olvidar. Y yo, escuchando, tenía otro pensamiento, que quizás el que no se dedique a estas cosas piense, ¿cómo es posible que un monumento se haya descubierto en el año 80 y se hayan tardado 40 años o más en una palabra que nosotros usamos mucho, que es desparasitar? Ajá. O sea, quitar todas las construcciones de otras épocas que están encima, ¿no? Esto es una tarea lentísima, una tarea muy costosa, una tarea que afecta a particulares, hay que declarar bien de dominio público, hay que proceder a las expropiaciones, y eso lo ha hecho la Administración a lo largo de muchísimo tiempo y con mucho esfuerzo, ¿eh? Y esas son las cosas que no se ven, no se ven. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a trabajar aquí, hace ya unos años, José María Pérez Albevich hizo un trabajo maravilloso de recuperación de todos esos expedientes de expropiación para ver cómo la recuperación del teatro había sido un proceso lento y que hoy en día podemos disfrutar de él gracias a todos esos esfuerzos. Claro, porque si estas imágenes que veíamos del año 83, vamos a ver imágenes de los años 90 donde ya si es que se le ha pegado un bocado al teatro, se han derruido muchas casas, se han sacado toneladas de tierra que además había que cribar, porque, claro, Paco, en los escalones a ti te aparece de todo, ¿no? Mira, estas imágenes que se han visto, que son los inicios de las excavaciones así, en extensión de la parte, concretamente la que está pegada al patio mudéjar, vamos a la contaduría, fue un trabajo arduo porque hubo que convertirse, ¿no? Reconvertir, ¿de qué manera podíamos sacar, extraer las tierras de la galería que estaban casi a tope? Entonces, había un pozo que era un sumidero de época moderna casi contemporánea, que es donde drenaba toda la suciedad de aquella época a la galería y por ahí nos hicimos un artilugio con unas maderas y unas ruedecitas, con una cuerda que bajábamos y subíamos a expuertas. Es decir que, luego ya, cuando estás refiriéndote a los años 90, es una cinta transportadora. La recordamos aquí en la grada. Eso fue ya... Estamos viendo imágenes de los 90 donde ya la grada ha recuperado, creo que empezaron por 15 escalones, vamos a llamarlo así, y se va ampliando poco a poco, ¿no? Pero la cuestión era sacarlo en horizontal, ¿no? Ve hasta dónde llegabais, ¿no? El trabajo era muy complicado porque había muchas estructuras posteriores que se habían acoplado a la grada, ¿no? Es decir, había muchas estructuras de época almohade. Nosotros localizamos una edificación del 13, donde había, pues, estaban los vanos, huecos, sillerías, y todo eso había que documentarlo. Pero, posterior a eso, había estructuras modernas con sus aljibes y con... que había también que documentar. Es decir, que todo este proceso había que ir buscando un poco de qué manera extendernos dentro de las posibilidades que teníamos, porque estábamos en un espacio muy reducido. Claro, además se suceden campañas y campañas, que, por cierto, aquí agradezco la tesis de Juan de Dios porque ordenó todas esas campañas para que yo comprendiera todo el trabajo que se realizó desde Corso, Paco Blanco, luego Sibón, Alarcón, todos los que habéis pasado por aquí. Incluso llega Andalucía 92, que lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Esto fue un gran proyecto. Bueno, en el 92 saben ustedes que llegó dinero, vamos a decir, ¿no? ¿Qué más aportó? Yo no me acuerdo. Yo estaba viendo las cifras y creo que fue una cantidad bastante... no sé si fueron 300 y pico de millones, también para dotar y expropiar y hacer... Es decir, que era bastante cantidad. Como decía Darío, es un esfuerzo grande de la administración. Duró más de un año la intervención. Yo creo que fue desde diciembre del 92 hasta abril del 94. Es decir, que... Y eso con un equipo de trabajo de operarios bastante grande. Estamos viendo justo donde estamos. Es alucinante. En la otra cara. Desde un principio, esta habitación que tenemos aquí, esto que estamos viendo, ¿se sabía que pertenecía al teatro? ¿Se dudaba? Hombre, la forma que mantenía la curvatura y tal, se suponía que tenía que formar parte. Lo que pasa es que, claro, estaba muy enmascarado y también muy reformado. Porque, tal como ha dicho Paco, no es exactamente lo que era la fachada externa del teatro, sino que sería una parte ya reformada. Pero la curvatura denota que forma parte del edificio. Es decir, que... Bueno, seguimos viendo las imágenes. La verdad que Paco nos pasó horas y horas de grabación de aquella época. Alucinante, donde se ve como los obreros van sacando todas esas cantidades. Piensen ustedes el esfuerzo enorme de sacar toneladas y toneladas de tierra. Ahora nos vamos a ir a publicidad, pero después de publicidad vamos a conocer el interior del teatro romano con uno de los testigos de aquella época. Así que vamos un momentito a descansar y enseguida volvemos con mucho más datos. ¡Gracias! Bueno, pues estamos aquí de nuevo, en este caso en plena media cavea. Vamos a entrar por uno de los vomitorios, Paco, porque vamos a conocer, yo creo, uno de los sitios más enigmáticos del teatro, que es la galería. Sí, mucho espacio me he dado yo por aquí desde hace muchísimos años y en el que circulaba la gente y le daba acceso a la parte ya del galaderío, donde la gente pues un poco se estiraba las piernas, por no entendernos, y pasaba de un lado para otro. Pero claro, si van ustedes con alguien como Paco, que bueno, 14 años o 15 de excavaciones aquí, o quién sabe... He bajado muchas veces a la galería de muchas maneras y con muchas anécdotas y cosas que me he encontrado a lo largo de tantísimos años de excavaciones. Claro, por ejemplo, esto que estamos bajando, porque si ustedes, ya digo, no van con alguien que sepa del teatro de verdad, no se da cuenta de detalles como este. Hemos bajado una escalera, pero que se acaba muy lejos de la entrada, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta escalera, que yo no lo sabía, pero hablando con Paco y tal, pues te aclaras un poco. Esta escalera no tuvo uso, una pena, ¿por qué? Porque luego se cambió el sistema de bajada por una rampa que vamos a ver en otras partes, en otros vomitorios. Este es el hueco de vomitorio, que lo curioso que tiene es que... Esto se hizo una reforma a la galería por la cual se levantó un poco colocando una hilera más. ¿Por qué? Porque el dintel estaba muy bajo. Entonces esa es la manera un poco de remodelar esto ante una situación que desconocemos el motivo y fue añadiendo una hilera más de sillares. Claro, es decir... Lo que se denominaba el opus cuadratum. Es decir, la escalera sí que seguiría para abajo, el dintel que estaba aquí se quitó para construir ese arco, claro, para que no se dieran en la cabeza, evidentemente. Exactamente. Tenemos, ya digo, la galería forma dos tipos de fábricas totalmente distintas. Una compuesta por sillares, sillares con unas dimensiones helenísticas. Estábamos hablando de un periodo helenístico de construcción. Bueno, más que helenístico, es la técnica helenística, porque, ya digo, los nuevos datos, si le preguntas a Wande, te va a decir la fecha de la construcción del teatro. Eso hablaremos ahora. Entonces, yo no voy a decir nada, que él lo diga. Y entonces, tenemos unas ocho hileras de sillares y dos que quedan por debajo, que es a lo que me he referido, la remodelación. Entonces, tenemos en el lado externo el opus cuadratum y en el lado interno es la propia roca tallada, pero con un revestimiento de opus camenticio. Esto estaría el lucido, evidentemente. Claro, esto lo que no ha quedado es ya lo que es la carcasa, por entender. Pero, Paco, cuando entráis en 1980, lo que os encontráis no es esto así, diáfano. Os encontráis algo como esto de aquí atrás. Peor, mucho peor. Prácticamente, casi diríamos que teníamos medio metro de lo que era la bóveda a la parte superior de los rellenos. Y este relleno, en concreto, que lo vemos aquí, que me parece magnífico que se guarde, porque... Tengo aquí un corte, que ahora os explicaré, que es este, donde aparece, este concretamente es más hacia adelante, ¿no? De todas las capas de relleno que se han ido acumulando a lo largo de la historia. Hay una capa, por ejemplo, esta del 16 al 19, esta que es de época medieval, del 11 al 13, al Moade, luego hay una época tardorromana, luego ya el abandono y ya tenemos lo que es el... Posiblemente sería lo que es el suelo ya una vez reformado y la cimentación de ese suelo, que no tenemos ya que se ha perdido, evidentemente. No sabemos cómo sería el suelo, ¿no? Es decir, esto es un poco la historia de Cádiz, ¿no? En basura, en basura. Exactamente. Es la historia de todos los que vivieron aquí y ocuparon. Y ya digo, ha habido partes de la galería que nos hemos encontrado pues restos de los que vivieron aquí con restos alimenticios, algunas estructuras de piedra que dejaron. Claro, alguna pared de en medio, ¿no? Sí, había compartimentaciones, pero esas compartimentaciones son más tardías, podrían ser de época mudéjar. Porque hemos encontrado, cuando yo hice la campaña del año 93, 94, aparecieron materiales del siglo XIV-XV, entre esas compartimentaciones. Podrían ser de esa época. Tampoco me aventuro a fecharlo. Exactamente. Pero no es romano, ni medieval. No, es algo posterior. Y Paco, aparte de los vomitorios, que sabemos que son las entradas y salidas, una manera fácil de tener luz, que además la estamos aprovechando perfectamente, son los lucernarios, ¿no? Que precisamente, aquí tenemos uno, aunque se ha puesto esto cubriendo, que no era como en su época estaba, porque tenían a ambos lados una serie de orificios para colocar unos barrotes, unos barrotes que, bueno, que ya la restauración pues no se ven, se han perdido, ¿no? Y ahora que observamos el techo, la manera de construir, porque vemos perfectamente los sillares en un lado, en el otro lado el techo se hace por encofrado en tabla, es decir, son lechadas de hormigón sobre la que se van superponiendo y se va formando con unas cajones, unas tablas formando unas curvaturas de madera, ese hormigón afrague, y luego se le da un revestimiento para que quede fino, ¿no? lo que es la cubierta. Claro, de hecho, vemos ahí la separación ahí está, ahí está, ahí aparece muy claramente cómo descansa sobre los sillares y aquí es la línea donde descansaría sobre el opusca mentíquium, ¿vale? Entonces, es curioso porque, y esto como anécdota que puede tener un significado, que una grieta que encontramos en la parte superior de la bóveda podría haber ocurrido en un terremoto o maremoto, yo no sé si sería el del 1755 o anterior porque se supone que debieron de haber algún tipo de movimientos sísmicos anteriores al 1755 que desconocemos porque no nos ha dejado nada. Textualmente no tenemos nada, ¿no? Claro, son dos mil años de historia. A este teatro ha sufrido la explosión del 47, ha sufrido el maremoto. Exactamente, puede ser cualquier cosa de esto. Yo creo que la explosión no porque tiene bastante, tiene que haber sido algo mucho más fuerte, ¿no? Paco, uno de los detalles que muchas personas no se fijan, bueno, esta serie de huecos en la pared que yo he escuchado, he escuchado que pueden ser para ponerlos lucernarios en épocas ya medievales, modernas, cuando esto se utilizaba, ¿no? Como... Mira, nosotros cuando hicimos, desescombramos gran parte de lo que era la galería, encontramos muchísimos candiles de época almohade. Yo concretamente saqué uno, no aquí, precisamente, sino en contaduría y estaba depositado sobre uno de estos huecos que aunque aquí, pues no, yo no sé si aparecería algo, pero concretamente estaba depositado intacto donde yo lo encontré y era semejante a esto. Es decir, que nos puede dar idea de que el que habitaba esto y vivía de una manera ya con un cierto relleno depositar, para alumbrarse, depositaba estos candiles porque esto estuvo muy utilizado el hábitat en época almohades y anterior, califal también, es decir, en época medieval. Claro, si hablaran estas paredes, otra de las huellas que hay escondidas es esta pequeña oquedad que hay, creo que otras más en las paredes, cuando os encontré con esto, ¿cómo podemos interpretar? Esto concretamente yo realmente y sinceramente lo desconocía, lo que pasa que hablando con Paco, Paco Alarcón me comentó que había casos semejantes que era para colocar una cuerda y poder maniobrar con elementos pesados. Los mismos sillares podían servir para hacer un menos esfuerzo a la hora de desplazar un peso. Entonces, él apunta ahí, pero también estas cosas hay que dejar un poco... Claro, yo escuché para agarrar el ganado, etcétera. Exactamente, son cosas que están ahí que yo me estoy enterando ahora porque hay cosas que se me escapan. Realmente no soy... Tengo mi propia idea de algunas cosas pero hay otras que desconozco. Y bueno, la gran incógnita que aquí vamos a acabar la visita a la galería, podríamos continuar, hay cientos de metros por delante con muchos detalles que averiguar. La gran incógnita es esta oquedad en la pared con unos grandes sillares muy señalados, claro, ya aquí cambia el estilo, ¿no? Mira, yo esto nunca me pronuncia, incluso yo antes de hacer los previos al programa he ido, he visto un vídeo que yo tengo hecho hace 27 años de lo que yo explico de esto y realmente no me mojo. Digo que es una cosa que desconocemos y que es una cosa que está sobre el Opus Camenticium, una serie de sillares y es lo único que aparece sin saber a qué puede deberse. Lo que pasa, perdona, lo que pasa que Juanma tiene una hipótesis y yo me gustaría que fuera él el que la dijera porque yo no no soy el que ha dicho esa hipótesis sino que y parece, y a mí me parece bastante acertada dentro de las que se han dicho. aquí se han dicho muchas cosas de que era servía como elemento de resonancia una campana que en fin para que potenciar el sonido y tal y cual pero bueno todos luego pierden el valor de lo que se dice porque estamos hablando hace muchísimos años y esto ha variado a lo largo de los años con las investigaciones que se han hecho a posteriores. Bueno pues para ver al mismo Paco Blanco en 1993 Paco a ver lo que opinaba pues nuestros teleespectadores van a poder verlo así que compañeros vamos a ver el documento en el que Paco Blanco poco después de haber limpiado todo esto nos hablaba sobre esta oquedad de la Galería del Teatro Romano. ...fabrica estos huecos que realmente pues rompen un poco lo que es la la armonía de este pequeño deterioro que presenta a la Galería. Frente al vomitorio ha salido este sistema también constructivo que es lo único que rompe un poco la armonía de fábrica de lateral realizado a base del Opus Camenticio y que está compuesto por una especie de pequeña caja cerrada a base de sillares de recostionera del mismo tamaño que los que presenta a la Galería en su extremo o en su parte exterior. Estos sillares están cogidos a este mortero de Opus Camenticio como se puede observar están prácticamente embutidos en el mortero y realmente hoy hasta el momento no sabemos qué utilidad pudiera tener esta especie de pequeño cubículo la verdad que no es muy grande tiene una altura aproximadamente de unos metros y una profundidad también aproximadamente de otro metro este hueco se ve perfectamente como falta un silla el cual ha desaparecido que cerraría y buscaría la línea de lo que es esta cara de la galería aquí se ve como digo que falta un silla también dentro de lo que es este hueco se observa en las piedras que cierran la trasera un hueco que quizás pudiera servir para encajar estas piedras y situarlas de una manera más recta lo que pasa es que detrás de esto pues estaría el relleno romano y este hueco no conduce hacia ningún lado bueno hemos estado abajo ya Paco nos había adelantado algunas teorías de la conspiración sobre este hueco que llama la atención porque en la galería hay muchos detalles Darío Juan de Dios Darío por ejemplo pero ¿qué es? ¿conoces algún otro teatro que tenga esto Darío? eso quizás Juan de Dios Juan de Dios rebotamos la pregunta esto es como un concurso como ha dicho Paco se ha dicho que pudiera ser una fuente pero no conocemos ninguna conducción de agua ni hay ninguna pileta que contenga ese agua una caja de resonancia también se ha dicho pero no tiene sentido porque no se repite está al interior de la galería la misma galería ya hace de caja de resonancia y la hipótesis una hipótesis nueva y que yo me he planteado ha sido cuando hemos hecho la topografía del yacimiento y hemos realizado una sección justo por el vomitorio hemos comprobado que la cota de esos sillares enrasa con la salida del vomitorio mi idea es que el arquitecto cuando utiliza el corobates que es el nivel romano el nivel láser romano nivel de agua utiliza esas piedras como sistema de nivelación para trasladar una cota desde el exterior hacia el interior del teatro que sirve para trazar la pared interna de la galería de hecho en el vomitorio en la salida del vomitorio hay un muro de hormigón que tiene una escotadura que creo que se hace con intención de hacer que la mira o sea que el corobates ese nivel romano trace la línea al interior de la galería hablamos de una cuestión de topografía de replanteo en obra de la galería del teatro aunque es una hipótesis claro pero no lo taparon y ahí estamos preguntándonos cosas porque Paco yo escuchaba también eso lo de la fuente cuando vas por la galería escuchas de todo no te vas a escuchar aquí de todo tipo de teorías bueno fundamentalmente la gente pregunta extrañada cuando lo ve y las dos teorías que siempre hemos barajado hasta ahora antes de que Juan de nos adelantara esta nueva era la de o la caja de resonancia que habló de ella Ramón Corzo hace mucho tiempo o la de que fuera una fuente ahí la pared del teatro está forrando lo que es el acantilado natural hay un corte del acantilado natural y es muy probable que hubiera niveles freáticos en fin se hablaba de que podía haber cortado cualquier venero de agua y hubiese estado surtiendo esa fuente pero bueno que eran simples hipótesis no hay una constatación exacta de que es lo que es bueno está bien a veces no saber lo que es le da unos vidillas pero no hay comparativa no conocemos otro teatro que tenga este tipo de construcción bueno pero además la galería y ahora que ya has respirado Paco que no veas subir la grada si hubiéramos comprado la entrada arriba Paco a la hora de vaciar y vamos a ver imágenes de cómo se fue vaciando toda la galería a la hora de vaciar la galería ¿cómo te lo planteas? ¿excavando de arriba hacia abajo? ¿haciendo una zanja? ¿cómo le metes mano a eso? nosotros al principio el planteamiento que tuvimos con la empresa Alibalco que fue la que hizo este vaciado se hizo por terrazas fuimos escalonadamente porque es que no había otra no había otra tenemos una cinta transportadora con una angulación muy grande entonces tampoco se podía cargar mucho había mucho estaba todo apuntalado porque eso es otra si se observa en el vídeo hay un apuntalamiento horroroso claro, apenas oscuras ¿no? y se escuchan las voces de los obreros son los obreros del Alibalco del año 93 exactamente bueno y entonces hubo que picar hubo que hacer muchas cosas y evidentemente había que hacerlo lo mejor posible con las unidades estratigráficas de cada momento luego había zonas que se desaparecía esa unidad y había una fosa anterior o posterior depende del momento así que costó bastante trabajo ahí te vemos con el blog de notas del arqueólogo que así es como trabajaba un arqueólogo antes hoy día hay mucho a recreación tres vamos a escuchar pero esto es interior ¿eh? esto es entero ahí vemos a Ramón Corzo ¿este ha ido por una picolita? ¿este ha ido por una picolita? Paco Blanco Santolio Sáez padre Bolingo sale de ahí no acuerdas no acuerdas que hay aquí Paco ahora va a tener más tarde aquí tenemos la última aquí está ahora en el centro ahí se busca otra Paco ahí lo que estamos haciendo es descubrir sillar a sillar es la novedad ahí que ten en cuenta que ahí se estaba limpiando la sillería no estaba totalmente adherido el barro y tal y son los primeros momentos en el que se limpia lo que son los sillares de la cara externa pero también tengo conocimiento de que esa es la cara externa pero creíais que en la cara interna habría algún tipo de conexión con otra galería ¿no? se supondría que habría otra galería bueno se especularon muchas cosas en aquel momento no sabíamos bien lo que nos íbamos a encontrar también pudimos localizar una fosa de descarga esa es la grieta esa es la grieta que también no sabemos si es por el peso de las edificaciones si es por algún movimiento sísmico de aquella época ahí están nombrando uno a uno de los sillares hoy día se excavaría de otra manera Darío hombre en el fondo piensa que todos los trabajos todos los oficios van evolucionando a lo largo del tiempo lo que hay que entender como decía Paco son las cosas en su contexto lo que se hizo en los años 80 es todo lo que se pudo hacer hoy en día hay otras técnicas hay otras maneras de trabajar pero en el fondo los objetivos son los mismos y la manera de obtener los datos también por tanto lo importante es que como ha pasado en el Teatro de Cádiz que haya habido gente con cabeza gente entregada a la profesión que eso es muy importante y gente que se ha sabido también arrimar de profesionales porque el estudio de un monumento como este es muy complicado hay que saber de topografía hay que saber de arquitectura hay que saber de estatigrafía hay que saber de muchos periodos históricos porque el teatro es un receptáculo de muchísimas épocas es la historia de Cádiz totalmente ahí la vemos además es basura es basura lo que encontramos pero nos habla desde el nivel de abandono que Juan de Dios más o menos la vida del teatro dura hasta los últimos cuartos del siglo II principios del siglo III o sea el 190 y algo 200 y poco ¿no? por ahí claro ¿se debe a una crisis de la ciudad? porque claro abandonar un edificio como este ¿a qué lo vemos asociado? no lo sabemos a ciencia cierta ya a Vieno no dice que esto era una ciudad en ruina no sabemos un campo de ruina qué pasa para que se abandone una crisis muy fuerte en el que el teatro dejó de mantenerse y posteriormente se fue ocupando se fue colmatando y se fue ocupando de otras estancias de otro uso bueno y hablando de y se utilizó como cantera evidentemente de cantera por cierto que no podemos conocer el teatro completamente porque muchos vienen y dicen bueno es grande pero es que hay que imaginar ¿qué parte? ¿cuánto tenemos? ¿un 30%? ¿40%? sí aproximadamente por ahí más o menos y vamos a conocer un poco con algunas imágenes que también nos han pasado sobre la monumentalidad es decir datos que necesita el público y yo también de cuánta gente cabía cuánto medía estas cosas que parece que es un ranking es el Ramón Corce decía el más grande de Hispania pero no es así la cosa ¿no? y además tú lo sabes bien sí el teatro lo fue lo fue fue el teatro más grande hasta que se descubrió el teatro romano de Córdoba pero la diferencia es mínima son el de Córdoba tiene 124 metros de diámetro el de Cádiz tiene 118 está dentro de la categoría que llamamos teatro grande mira ahí vemos el plano de la superposición sobre el barrio del pópulo donde claro tú mismo o bueno con vosotros con algunas medidas podéis sacar ¿no? con el grado de ángulo de la grada podéis sacar todo lo que medía ¿no? sí mide 118 metros de diámetro y y y bueno esa es la parte amarilla lo que tenemos ¿no? más o menos y todo lo que falta con la parte superior realmente lo que se ha excavado lo que conocemos es mucho menor de lo que era antes hay que pensar que que el teatro supera los límites de vigorito supera los límites de la grada que se conserva y que mucha de la parte externa del teatro se ha perdido por por la marejada por el frente del vendaval que ha azotado la línea de costa y que ha desmoronado el cantil sobre el que se apoyaba el teatro de hecho Paco se encuentra también te pregunto a ti una muralla tardo medieval que ya rozando la época moderna aquí creo que de Isabel la Católica 1490 y algo que es la muralla que es la muralla del mar la muralla estuvo además en exposición exactamente puesta en valor durante un tiempo con la primera museografía que se hizo esta de los años 94 pero pegada quedaba exactamente y es un muro además que luego en las crónicas de época moderna los embates del mar están debilitándolo mucho y al que se hace mucha referencia porque claro es que afecta a la catedral vieja afectaba a uno de los monumentos más importantes que tenía en ese momento la ciudad en pie no era por la protección del teatro pero sí por la protección de la catedral vieja por lo que se menciona se habla mucho de ese muro se menciona en varias fuentes y Juan de Dios las distancias más o menos podemos hablar así a grosso modo desde el arco de los blancos que es la puerta del mar digamos del pópulo hoy día el arco de los blancos del pópulo hasta las escaleras de Santa Cruz más o menos el ancho prácticamente sí a los pies de la torre de contaduría se conservan restos de muros que pertenecen al teatro dentro de la casa de esta opinión también se conservan restos del teatro sí lo que es la cueva del Peña famoso carnavalero también está posibilizando el aditus y hablas de contaduría de la torre del campanario de Santa Cruz que leo yo interesantemente en tus escritos que podría ser o cabe yo no sé si esto entró en tu campaña Darío que pudiera ser parte igual que este edificio porque tiene opus caimenticum lo que es el propio campanario si yo lo que hago es recoger noticias o informes de excavación anteriores directamente no lo he observado pero sí es cierto que la topografía antigua en esta parte de la ciudad varía mucho respecto a la que tenemos hoy en día sabemos por ejemplo que los accesos al teatro tendrían que estar mucho más altos de lo que está hoy el campo del sur entonces tenemos nivel geológico aquí en vigorito tenemos nivel geológico en la torre de contaduría nivel geológico en el arco de los blancos pero digamos que la parte externa se nos pierde un poco por eso por la erosión que ha causado el mar quien tuviera una máquina del tiempo pero no la tenemos ni un cronovisor y espectadores porque esto es una de las cosas yo llego aquí y escuchas uno habla al otro 20.000 espectadores 30.000 ala venga nos quedamos más o menos en cuántos cuando el que te mande cuando de todo te toca aquí ya es tu parte es tu parte bueno si yo he echado números ya sé tus números sí yo siempre digo que depende del asiento que ocupe una persona claro se ha estimado con sillas crules que se han conservado en pompeya que abarcan unos 40 o 60 centímetros y en función de esas dimensiones pues se obtiene una cifra cercana a los 10.000 que viene a ser lo acorde a un edificio de estas dimensiones con una población Darío se habla de 50.000 que ya es una barbaridad en época romana aparte de Roma que tiene un millón pero habla de una ciudad que con bastante población no solo la capital sino de aquí acudiría gente de todo el internet o sea de toda la bahía hombre pensar que los estudios de demografía histórica para época antigua se basan sobre todo en estimaciones claro entonces la ciudad de Cádiz no debió ser una ciudad normal porque se desarrolló sobre un archipiélago y ahí probablemente aunque debía haber buena parte de casas como se han excavado alguna de una planta debió también haber muchas ínsulas y demás que nos desdibujan un poco o sea me refiero a casas de varias plantas que las estimaciones digamos las complican ¿no? en cualquier caso es importante recordar que Cádiz igual que pasa un poco hoy en día en la antigüedad no era solo el casco histórico de Cádiz actual para que nos entiendan era un poco el concepto de la bahía y todo ello integrado los barcos que llegaban aquí atracaban en el puerto pero lo que hacían era recoger las mercancías que drenaba un poco toda la bahía ¿no? y las personas que venían al teatro yo recordaba a vosotros cuando estabais hablando del teatro porque en el fondo los medios de comunicación recordáis mucho a lo que debía pasar aquí en el teatro Humbaldi cuando había que enterarse de algo cuando los políticos querían dar alguna noticia se hacían al teatro aquí adentro se hacían al teatro y esa es una imagen que es importante recordar porque la ciudadanía muchas veces piensa que al teatro se venían los espectáculos y el teatro como han dicho mis compañeros era un lugar de promoción política y un lugar importantísimo para la vida cotidiana de Cádiz que fue sin lugar a duda una de las ciudades más importantes de todo el Mediterráneo en época antigua y este sin duda debió ser el monumento estrella el monumento más notable bueno bien sabemos que todavía se hacen negocios en algunos palcos de algunos estadios palcos importantes con invitaciones y ya los romanos lo habían inventado todo creo yo pero los grandes protagonistas evidentemente del teatro que además tiene su nomenclatura en teatrum Humbaldi que en latín es genitivo todavía me acuerdo teatro de los o del valvo hablamos de el mayor o el mayor el tío o el sobrino porque yo escuchaba antes antes nos decía Ramón Corzo hablaba del tío por eso de que estaba apadrinado por un griego pero todo apunta más al sobrino ¿no Paco? al sobrino Ramón Corzo siempre ha defendido una fecha más antigua para el teatro basándose en la correspondencia de Cicerón y Asinio Polión de la que tú hacías referencia antes pero los últimos datos arqueológicos sobre todo fue a partir de una serie de elementos de decoración arquitectónica que aparecieron en los sondeos del centro de interpretación que fueron parte de los estudios de la tesis de Juan de Dios Borrego los fechó con paralelos en Roma que se fechan con mucha precisión y rebajaba esas fechas de construcción del teatro a la década de los años 20 antes de la era cristiana y por lo tanto haría referencia a Balbo el Menor Balbo el Menor que aunque tenga su estatua y sea muy nombrado tengan toretro había que tenerlas con él era un ser un poderoso poderoso pero que sin embargo apareció una pieza polémica que estamos hablando de una de las piezas del Balteo tú no señalabas esa frontera esa valla que hoy día también delimitan los palcos de los estadios con el palco presidencial lo tendríamos abajo y en esa valla aparece una inscripción ¿alguno de los presentes estaba en ese momento? Sí, bueno yo la escabé ¿tú la escabaste? ¿cuándo aparece? Bueno, aparece en uno de los sondeos del centro de interpretación uno de esos pozos exactamente uno de esos pozos la piedra está caída pero justo en el sitio donde estaba colocada y los pozos que tienen un encañado cilíndrico pero en la parte más baja lo que hicimos fue darle a los rellenos una caída hacia el interior de tal manera que el público desde arriba entendiera que esos restos continuaban un poco hacia el interior bueno pues perfilando esos chaflanando esos perfiles pues ahí fue cuando vimos la inscripción toda la placa del VALTEU quedaba enterrada bajo 5 metros de tierra entonces bueno ahí hicimos una topera con todos los riesgos del mundo y conseguimos extraer la pieza y sacarla del pozo hacia arriba nosotros hemos tenido siempre bueno yo tengo una vinculación muy grande con Córdoba y con la Universidad de Córdoba porque estuve allí durante mucho tiempo trabajando y los he conocido a todos allí a muchos de los arquivos que estaban allí yo tenía Ángel Ventura que es futuro catedrático de la Universidad de Córdoba especialista en epigrafía pues nos pusimos en contacto con él y fue el que nos hizo la interpretación de Valvo ladrón exactamente bueno sí de que lo que se hace es un insulto a Valvo lo explica precisamente en un artículo con mucho con mucha profusión de detalle y además con muchos argumentos que lo apoyan evidentemente ha habido gente que bueno pues dice que una interpretación no es una inscripción típica romana con los formulismos típicos de las inscripciones romanas sino que es una cosa muy críptica es algo que va destinado solo a muy poca gente que son la gente que están vinculadas al mundo de la construcción del teatro al mundo de la aportación del mármol y entienda ese mensaje y por lo tanto es una interpretación pero una interpretación que está muy bien argumentada y a la que le da bueno pues mucho apoyo bueno pues los lingotes de plomo en otras cuestiones epigráficas que conocemos que se podrían vincular muy bien con esta placa de mármol sí porque he leído también que podría ser la cantera de la piedra bueno es que también va esto es una cosa estupenda porque muchas veces que no tienes respuesta para las cosas otro enigma otro enigma con lo cual en el fondo esa placa es importantísima porque ya sabéis que las inscripciones cuando las cosas están escritas en la antigüedad en la actualidad no te puedes fiar de nada eso quiere decir algo entonces ahí hay una interpretación que es la que se dio hay otra que también conocéis que tenga que ver con los temas vinculados con la cantería y la puesta en obra de la pieza y demás pero en cualquier caso la interpretación o sea la pieza es muy importante y además esa pieza se analizó muy bien por los compañeros que comentaba Paco Alarcón en su momento se hicieron análisis arqueométrico se vio que litología tenía y se vio que era mármol de lúnica rara y por tanto eso yo creo que también eso también es más importante quizás que los detalles interpretativos se supo saber que venía de una de las canteras o mejor dicho de una de las partes explotadas por los vaevis igual que pasa ahora las concesiones administrativas por parte de las grandes familias en determinadas zonas de canteras importantes y lo que venía ahora con la marca de cantera para entendernos con lo cual está muy bien que esa pieza esté muy utilizada porque nos permite hablar de muchas cosas y como todos sabéis que Lucio con Helio Valvo el menor fue una como los grandes personajes de toda la historia tenía siempre una parte muy buena no hay que olvidar que Roma tiene tres teatros la ciudad de Roma y uno tiene el nombre de Valvo o sea que Valvo fue un personaje de primerísimo nivel y como personaje de primerísimo nivel pues también tiene esa otra parte y es que sabemos también que se apropió de parte del erario público y demás y todo eso pues ha generado muchas historias que son muy simpáticas por otro lado que también nos permiten hacer historia y nos permiten valorar la importancia que tienen las evidencias arqueológicas bueno Juan de Dios quería apuntar una cosita brevemente porque soy confirmante del artículo quiero decir que la pieza bueno ha sido muy controvertida por muy diversos motivos se hizo una nota de prensa breve que nosotros hicimos desde Córdoba sin ver la pieza directamente y después un medio de comunicación consultó a alguien externo que y saltó la polémica yo tengo que decir que no es la forma de hacer ciencia nosotros vinimos estudiamos la pieza la publicamos y creemos que el método adecuado es rebatir las cosas científicamente y no a través de medios diarios dicho esto es cierto que la inscripción tenemos dos momentos la pieza es muy importante como ha dicho Darío porque es el primer ejemplo de importación de mármol a Hispania eso quiere decir que Valvo estaba trayendo material de importación que no se había visto en la Bética hasta entonces podría haber traído de Macael de los mármoles de Luní que es el mármol estatuario por excelencia y de dos clases mármol blanco que tenemos en las columnas y mármol de bardiglio para la aparte de alabastro y aparte de africano y otros mármoles suntuarios del Mediterráneo hay una cosa clara que es la inscripción de los Báez la Báez es la familia que explota las canteras de Luní donde pone la sigla Báez es indubitable es incuestionable y después hay otra interpretación que dice que Latro es un cognomen Latro vai y que se lo escribe mal después se arrepiente lo tacha y lo puede escribir eso es insostenible Latro puede ser un cognomen eso sí pero hace unos años se ha publicado un libro sobre la nota de lapidicinarum de las canteras de Luní y no se conoce ningún asigno de cantero que tenga desarrollado el cognomen con lo cual es muy cuestionable y seguimos manteniendo que es un grafito maledicente bueno y más a Balbo y lo bueno de la historia es que no es una ciencia que se fija cualquier libro que ustedes tengan de historia a los 10 años yo creo que se queda antiguado vamos nos vamos a Roma ya que Darío Bernal nos hablaba de que Balbo de los tres teatros Pompeyo el teatro de Pompeyo el más grande Marcelo creo que es el segundo más grande de más y uno que aparece ahí vemos un dibujo del siglo XVI el teatro en Balbi que se conoce en Roma como la crista Balbi que se puede visitar debajo del Museo Nacional Romano pues ¿ve usted aquí el mapa de ropa? es de Roma el del centro es el Balbi y vemos la crista Darío no sé si has estado allí porque estuviste estudiando la huella de los Balbo allí ¿tiene comparativa con este? o sea no son gemelos en sí pero sí en tiempo ¿no? en proyecto ¿no? en cronología son muy parecidos el problema que tiene el teatro de Balbo que por eso se llama la cripta Balbi es que está muy mal conservado hay un edificio encima hay un edificio encima sabéis que en el de Roma conocemos la famosa forma urbis que es un plano hecho en mármol con los nombres de los principales edificios del siglo III después de Cristo y demás y en este caso se sabe la ascripción de ese teatro gracias a que en la forma urbis pone cripta Balbi yo creo yo creo que lo importante es que el teatro de Balbo en Roma nos permite un poco dimensionar la proyección de esta familia que nosotros aquí en Cádiz siempre decimos que es la gran ciudad que fue una ciudad importantísima pero es que en estos momentos lo fue sin duda o sea no hubo una ciudad portuaria más importante que Gades en todo el Mediterráneo occidental y esta familia lo comentaba Ramón en su vídeo lo han comentado los compañeros se codeaban con los grandes magnates del mundo antiguo con César con Augusto y por tanto el que esta persona el constructor de la Neápolis de Gades fuera el primero que celebró el triunfo en Roma yo creo que son cosas que a todos nos deben hacer reflexionar el hecho de que tenga una estatua aquí cerca el hecho de que se haya recuperado para el teatro romano de Cádiz que era como se llamaba antes este nombre el teatro un balbi yo creo que es un homenaje merecido a esta que fue una de las grandes familias de gaditanos y que nos permiten recordar como esta ciudad fue importantísima en este momento y hasta ese siglo II que es cuando empezó a languidecer y ya se convirtió en un lugar de menor importancia sin embargo también tenemos otra huella en Roma que es el famoso gaditanorum que también los encontramos en el centro de interpretación del teatro romano que sé que con la profesora Alicia Arevalo que ya nos hubiera gustado también que hubiera estado aquí pero hubiéramos necesitado la grada con tantos protagonistas con la profesora estudiasteis esta bueno esta inscripción en Peno Ampliteatro Flavio o sea en el Coliseo para que ustedes me entiendan hay un asiento reservado para familias gaditanas evidentemente de poderío relacionado también con estas huellas de los balbos serían otras familias hasta donde llegasteis eso pensar que es una costumbre que se ha mantenido hasta la actualidad o sea en los grandes edificios públicos siempre hay lugares reservados para los notables y eso es lo que ilustran digamos esas inscripciones en el anfiteatro Flavio que son de época bastante posterior pero que si recuerdan como en momentos muy avanzados de época medio imperial todavía seguía habiendo familias muy importantes procedentes de Gades que tenían un espacio reservado en el gran anfiteatro de Roma por tanto estas inscripciones no las encontramos mi compañera Alicia Arevalo y yo ni mucho menos sino que desde el siglo XIX se conocen pero fuisteis a estudiarlas eso es pero lo que si te permiten un poco es igual que la cripta de Balbo dimensionar la importancia de Cádiz que fue al menos yo lo pienso firmemente una importancia sobre todo económica y comercial pues si pues si muy importante comparable con el Cádiz del siglo XVIII con las Américas centro de recepción de mercancías de viajeros y os hago una pregunta en general breve la respuesta por favor que falta evidentemente faltan muchas cosas del Gades romano pero que debió tener ese Gades romano aparte del teatro Paco Blanco hombre lo ideal sería localizar el anfiteatro yo tengo cierta lo ideal pero mira que se han hecho cosas en el barrio de Santa María y yo he hecho muchas pues no hay nada y yo pienso que es que estamos arrasados de hecho ahí hablamos de la huerta del hoyo que se extrajo mucho material en época de los Ponce de León etcétera etcétera y puede que haya sido arrasado lo que pasa es que habrá que ver hasta qué punto podemos encontrar algún día algo por lo menos algo no es el mismo caso que el teatro en este caso el teatro ha tenido mejor suerte por circunstancia porque ha habido acoples de otras culturas aunque no sé pero lo que el anfiteatro después de todo lo que se ha tocado y supuestamente que se encuentre en el barrio de Santa María aún nos hace pensar que puede ocurrir que algún día encontremos algo Paco hombre yo creo que lo que tenemos el teatro es lo poco que tenemos conservado de edificio público importante de la ciudad romana se dio la casualidad de que justo encima del teatro se construye el castillo medieval exactamente y después se desarrolla lo que es el recinto amurallado de época medieval y lo preserva pero aún así el teatro sufrió un gran expolio todo lo que hay fuera me imagino que sería expoliado no sólo en época medieval sino también en época moderna hasta hoy día es decir tenemos muchas canteras muchos frentes de canteras en Cádiz por ejemplo en la zona de la Plaza San Antonio cuando se excavó y hay unos restitos mínimos de unas termas pero porque todo era un socavón enorme de canteras y aquí la necesidad de piedra todo lo que hay construido en Cádiz es con piedra opcionera que se ha sacado del subsuelo de la ciudad si esa piedra está cortada evidentemente es más fácil para reutilizar por eso que no tengamos por ejemplo del anfiteatro ninguna evidencia arqueológica cuando si hay muchas gráficas del siglo XVIII y XIX algo que os gustaría por lo menos a mí ¿sabes lo que me gustaría? me gustaría que se siguieran haciendo muchas excavaciones y sobre todo que se puedan estudiar que esa es la gran asignatura pendiente no solo de Cádiz sino de toda la arqueología preventiva que se hace en España porque se ejecutan muy bien las excavaciones pero lo que no hay son recursos para estudiar con lupa todo lo que se saca y para poder interpretarlo Cádiz es un ejemplo más de una ciudad histórica donde se ha estado viviendo desde época fenicia hasta la actualidad y eso que provoca que las fases más antiguas están destrozadas o sea la Cádiz romana está destrozada y la fenicia lo está menos porque está mucho más profunda entonces yo creo que no debemos esperar grandísimos hallazgos al menos en el casco histórico pero lo que sí debemos aspirar es a una arqueología y a una investigación quirúrgica de ir un poco ensartando todos los pequeños datos que van saliendo los solares para interpretar bien esta ciudad que al mismo tiempo es muy compleja por su insularidad por esa paleotopografía complicada y por el mar al que queremos mucho pero que el mar se ha llevado buena parte de lo que era la Cádiz romana Juan de Dios Yo comparto la opinión de los demás en un plano idílico a quien excava una ciudad a lo que le interesa es excavar el polo que es el centro político religioso y el sitio que más información te puede dar pero eso hablando en un plano utópico Bueno y antes de irnos hay una pregunta obligada al director del teatro romano que en estos tiempos se encuentra cerrado al público y la gente está un poco enfadada porque desea visitar el teatro que por cierto en el primer año lo visitaron 26.500 personas ahora hay un empuje así que la pregunta va directa al director ¿cuántos estamos en obra? Bueno el teatro se cerró por las medidas del COVID las características de los espacios del centro de interpretación que son de muy reducido tamaño no permiten por ejemplo en la sala de audiovisuales la capacidad máxima es tres personas entonces hay problemas hay problemas para volver a abrir con la misma normalidad que teníamos antes y a coger al mismo flujo de visita que teníamos antes en ese ínterim que teníamos que estar cerrado por el tema COVID se han emprendido una serie de trabajos que no se han podido desarrollar mientras estábamos abiertos al público vosotros somos testigos somos testigos de las obras lo habéis podido comprobar en el centro de interpretación existen unos pozos en cuyo fondo hay restos que pertenecen al teatro romano mientras han estado el centro de interpretación abierto al público no se podía actuar en ello se hace desde arriba hay que quitar un cristal y lo que estamos intentando es darle unas medidas de conservación a los restos arqueológicos mayores que las que tenía cambiando las luminarias de tal manera que las plantas no puedan hacer fotosíntesis y no crezcan líquenes y hongos sobre los restos arqueológicos mejorando los sistemas de extracción de aire para que la humedad mimando al niño exactamente son temas de conservación que son temas muy delicados y aparte queremos también implementar una serie de medidas para que la gente pueda hacer por el campo del sur y no tenga que volver por el mismo camino bueno esperemos que quede muy poquito para eso que todos podamos visitar el teatro romano y bueno que este programa haya servido para entrar un poquito más en profundidad hay mucho más por saber os agradezco enormemente la visita a ti Juan de Dios que has venido desde Córdoba hoy para esto espero que te lo hayas pasado bien Darío muchas gracias Paco y Paco muchísimas gracias por la espiritualidad además en el teatro romano desde aquí agradecer a la delegación de cultura de la Junta Andalucía por dejarnos este espacio evidentemente en unos días muy especiales y a todos los compañeros de Onda Cádiz de esta casa que bueno hacen posible hacer una maravilla de programa vamos yo me siento un privilegiado aquí así que nada más muchas gracias y nos vemos en Zona Historia y nos vemos en Zona Historia y nos vemos en Zona Historia y nos vemos en Zona Historia